No está jugando a otra cosa, no está jugando a otra cosa y para llevar la fiesta en paz le buscamos una vuelta a Punta Catalina, entre todos ¿Por qué entre todos? El único que no tiene que ver con Punta Catalina es Luis, el presidente Óigame, el único de la oposición y hoy de gobierno que no tiene que ver con Punta Catalina Catalina, es usted presidente y ese grupo lo quiere joder, lo quiere manchar a usted Fíjense que cuando usted habló, hizo el exabuto de que hay que auditar y el país va a saber cuál, qué es lo que hay Se armó el cojadero Óigame, estamos de acuerdo Estamos de acuerdo con usted presidente Así mismo Falsales, falsantes, sinvergüenza, delincuentes, tígeres, ladrones No se confíe, presidente No, no, no crea mucho en esa gente No cree en ellos, en eso mismo creía Hipólito, lo sacaron Exacto En eso mismo creía Leonel, lo dejan fuera Y en eso mismo creía Danilo Y hoy está pidiendo cacao No confíe, presidente Lo único que usted debe confiar es en el pueblo Ahora la gente anda diciendo, son falsantes El presidente es un genio Sabe escuchar la voz del pueblo Qué grande es el presidente No, presidente Usted no escuchó la voz del pueblo, ¿no? Ay, no No Usted vio su cuello en la guillotina Porque ellos lo estaban empujando a eso a usted A que usted lo diga Y el país no reciba Qué fue lo que se invirtió en Punta Catalina Y que estos ladrones no la suman Es un bien público Ahora se le está buscando la vuelta ¿Con qué es lo que van a hacer ahora, gente? No, lo que van a hacer ahora Van a oír los sectores En el Consejo Económico Social ¿A dónde? En el Consejo Económico Social Ahí en la Casa San Pablo Esa es la seda de reunión Ahí lo quisiera Yo voy a investigar A ver qué hay que hacer ¿Tenemos derecho ahí nosotros? Sí, sí, claro Si ellos quieren oír los sectores Nosotros vamos a hacer una propuesta Con relación a los cuatro elementos Que fue que puso la gente Ustedes saben cómo lo puso Que eso no puede ser Esa gente, la misma gente Los dueños Los que representan todos aquí Vamos a hacer una pausa Y volvemos de una vez, señores